Nuevamente Tlaquepaque fue el escenario de otro multihomicidio en los que suman cuatro en el mes de febrero. Fueron seis las personas que murieron tras un ataque a balazos y dos más quedaron heridos de gravedad cuando varios hombres armados llegaron a dispararle en forma directa al encontrarse presuntamente ingeniendo bebidas alcohólicas en una esquina. Según la Fiscalía, seis son menores de edad y dos adultos de 20 a 25 años quienes se encontraban en el cruce de Santiago de Liner y Lanús en la colonia Buenos Aires cuando los individuos armados pasaron en un auto compacto para dispararle en varias ocasiones. Seis quedaron muertos en el lugar y otros dos fueron alcanzados por las balas al intentar huir de los disparos que le realizaron los delincuentes quienes hasta el momento reciben atención médica en los puestos de socorros. Son seis personas, dos mujeres, cuatro hombres y hay dos personas siendo atendidas en hospitales, una mujer también y un hombre. Las edades aquí en el lugar es una femenina de 14 años, otra femenina de 15 años, un masculino de 14, otro masculino de 15 y dos adultos de 20 a 23 años. Las personas que están lesionadas también son adolescentes de 14 y 15 años respectivamente. Son edades preliminares que nos dan algunos familiares o conocidos que se aproximaron aquí al lugar. En el procesamiento se localizaron poco más de 10 casquillos. Hasta ahorita, por lo que nos decían los peritos, son de arma corta, al parecer calibre 3.80, calibre 40. Hay algunas manchas, lagos hemáticos, impactos en la zona en donde estaban las personas. Fueron localizadas prácticamente todas juntas. El 4 de febrero fueron localizados los cuerpos de seis personas en San Pedrito, en Tlaquepaque. El 6 de febrero, nuevamente, el municipio de Tlaquepaque reportó el asesinato de tres personas y este 18 en la colonia Francisco I. Madero ocurrió un nuevo multihomicidio. Para UDGTV Canal 44, Henry Saldaña.